Hola amigos de Latin American Meeting, soy David Gauna, gerente general y esta es la semana de W Punta de Mita. Bueno, el W Punta de Mita se encuentra dentro del destino Riviera Nayarit. Punta de Mita se ha convertido en los últimos años como un destino bastante exclusivo, un destino también muy chic en el cual pues todo mundo quiere venir, quiere conocer, quiere experimentar. Quiere divertirse, ¿verdad? La marca W es tanto un poquito diferente a cualquier otra marca y bueno, habla a un mercado muy específico, a un mercado un poquito más joven, que le gusta un poquito más la fiesta, le gusta divertirse, le gusta mucho disfrutar con los amigos y las bebidas es parte fuerte de lo que representa la cultura W y aquí lo representamos muy bien con la mixología tan fuerte que tenemos en el W Punta de Mita. Me gustaría ahora hablar un poquito sobre la cultura de servicio que tenemos. La parte de atención al detalle tiene que estar ahí y el equipo, los talentos hacen un extraordinario trabajo buscando gustos de los huéspedes para personalizar su estadía, buscando cómo hacemos conexiones con cada uno de los huéspedes. Nuestro hotel W Punta de Mita creo que se caracteriza mucho, muy bien para grupos de incentivos. Es un lugar ideal, es un lugar que se vende por sí solo y aquí en el W Punta de Mita los vamos a cuidar, los vamos a atender, los vamos a deleitar con experiencias memorables, desde el mar, el servicio, las instalaciones, el lugar, ¿verdad? Todo lo que hay que hacer en el hotel y fuera del hotel. Por eso creo que es ideal para grupos de incentivos pequeños o mediano tamaño. Me gustaría mucho invitarlos a que vengan, conozcan el W Punta de Mita porque sin duda es un lugar icónico, diferente, que va a quedar muy bien con sus huéspedes, con sus clientes y nosotros estaremos contentos de recibirlos.